Y quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo videito Y el día de hoy gente me acabo de mandar a modificar un Bugatti Pero solamente miren como fue que lo modifique Aquí está el primo mío pasándole los pañitos y la vaina Porque hoy gente vamos a hacer una carrera super espectacular en la montaña Vamos a subir al monte, vamos a hacer un montón de cosas Y por esa razón yo mandé a poner este Bugatti Monster Solamente miren eso, esto se mete por todos lados Y tiene una potencia que ustedes no se imaginan El primo también armó su proyecto pero él no lo va a probar ahora gente Él lo va a probar al final del video Así que si ustedes quieren ver como es el proyecto del primo Simplemente quédense en el video Porque ahora lo que haremos es que vamos a correr contra Jimmy Y el primo va ahí conmigo Supuestamente Jimmy también mandó a armar un proyecto durísimo Lo modificó y de todo y lo convirtió en Monster gente Pero miren el mío, calificanlo ahí del 1 al 10 Primo que es lo que estás ready para lo de hoy? Estoy ready mi primo, ya nos vamos primo Ya nos vamos primo, ya usted sabe Al final usted va a tener que buscar su proyecto primo Porque usted prácticamente es el anfitrión de la carrera de hoy Por eso tiene ese traje Así mismo es primo, me lo están ya dando los últimos toques Para después correrlo Pero vámonos aquí con usted que no ve esa carrera Pues vamos a darle primo, ya Jimmy me está esperando allá En el lugar de encuentro Usted sabe que Jimmy también mandó a modificar su cosita El loco bajó engreído, me llamó hace rato y me dijo Oye, yo mandé al mafo una vaina dura Yo espero que tú vengas ready hoy Porque es a detonate que voy Me dijo así primo Ay mi madre primo, bro Yo lo voy ahí mío Este es duro este Y mire cómo corre lo mío Usted verá cuando lleguemos a la avenida Ahora para que usted vea la potencia que tiene esto Es más primo, ¿qué avenida? Para que usted vea que andamos duro hoy Para que usted vea primo Para que usted nos encaramamos Nos encaramamos y de todo primo 4x4, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que primo? Quiere ver, quiere ver de verdad Agárrese, agárrese, agárrese Le estoy diciendo primo Que preparo que vengo para ir para la loma Esto es 4x4 de verdad Sin miedo, sin miedo Ay dios mío primo Bueno primo, entonces Estoy diciendo que es bobo lo que hay Nada primo, entonces vamos a darle Para el punto de encuentro con Jimmy De una vez sin miedo Para que Esto fue una demostración nada más que le hice Para que usted vea que yo vine preparado hoy Cuéntale, ya veo, sí Bueno, le dimos entonces Vamos allá primo ¿Qué es lo que Jimmy? ¿Qué es lo que tú dices? Tú estás redispeta paliza que te voy a dar El primo vino hoy a expectear Porque el primo sabe que yo soy la cabra Mira que está en el lado mío ahí Tú sabes que yo soy la cabra Corriendo aquí manito Tan duro lo loco Oh, tú estás claro Y el primo está bien Que tuvo que orillarse ahí Cuando me vio a mí llegar En esta monstruosidad Oye ahora manito poro El primo fue que me ayudó A mí a modificar esta vaina Compáye, tú no sabes que el primo Es uno de los mejores mecánicos También de la ciudad El primo de todos El primo estodólogo Pero tú estás redisciado no Jimmy Estamos redis ¿Qué es lo que el primo no va a correr? ¿Qué pasó con la de él? No, 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 tranquilo El que gane corre conmigo Ya tú sabes Para que esté claro El primo me dijo Oye, escucha Jimmy El primo me dijo por ahí Que el loco trajo un proyecto psicópata Lo tiene encondido por ahí Y que para el que gane Va a correr contra él Ya tú sabes El loco vino engreído hoy Oh, porque siga viendo el primo ahí Que el que va a ganar soy yo Conmigo que va a correr Y también va a perder Vamos a esto ¿Le dimos entonces? ¡Le dimos! A la cuenta de tres nos fuimos Primo, agárrese bien ahí Uno Dos Y Tres Vamos allá Vamos allá Vamos allá No, no, tranquilo Tranquilo, primo Yo no le tengo tanta velocidad a la mía Porque a los míos Ustedes saben que Mira, mira cómo ves loco Tú ves loco Como se va a llevar una esquina ahora Tú estás loco Debiste ponerle A ver tú Que no te veo No, tranquilito Esto no es de velocidad Bro, esto es saber conducir El primo no sabe Que cuando uno viene con pila de velocidad Lo que te va de boca Mira cómo tú vas loco Por irte por un lado ya Yo te estoy viendo Tú no lo ves, primo Que el loco va a ir Loco por ir a hacer ya Pero ahí ya El que me viré fue yo Espérate Espérate Date tranquilo ¿Y qué, Jimmy? Mira cómo te loco parado Mira cómo te loco parado aquí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Cuidado, güey No me choque a mí No me choque No me choque a mí Ah, pero Jimmy es una cabra, primo Esta es la vaina puya ¡Achale, primo! Dios mío Anda, hay paz Y entonces chocando también, primo Tenía que subirme, Dios mío Tranquilo, primo Que eso no es nada Tranquilo Julito, pa' acá No, primo En un oído Te dio suena cabra ¿Qué tal ojo? No, a Jimmy que se agarre ahí Primo, que nos desmontemos Para que le ponga un hitrico a la vaina Coño, primo Tiene que la voz parada Una bomba chacada Coño, primo Yo creo que sí Vamos a tener que... Jimmy, ¿pa' dónde vas? Por aquí ¡Uy! ¡Pue lo freno ahí! ¡El hueso! Estoy escuchando vaina rara No, no ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién le ha dicho nada? ¿Quién le ha dicho nada? ¿Qué pasa? El tío, pero esta gente está... Ni trico, Ibai, ¿oíste? Ni trico No, no Está escuchando mal, Jimmy Limpiate los oídos Primo, aquí Ya nos montamos, primo ¡Me caí, Jimmy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Jimmy, espérate Que se cayó el primo, Jimmy ¡Me caí, espérate! Espérate, espérate, espérate Que se cayó Jimmy ¡Ay! ¡Ay, primo, primo, espérese! Primo, primo, ahí ¿Qué es lo que están puyando ahí? Sí, sí, se lo voy por eso No, que... ¡Jimmy, me caí, diablo! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue? ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se suba, se suba, se suba, se suba! ¡Ay! Espérate, primo, primo Ya, ya, primo Yo creo que ya Venga, venga Sí, sí Nos fuimos, Jimmy, Jimmy ¡Ey, Jimmy! ¡Ven, Jimmy! ¡Ven, Jimmy! ¡Ven, Jimmy! ¡Ven, Jimmy! ¡Ven, Jimmy! ¡Eso fue un macoteo de ahí Para yo devolverme! No, 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 no No, tranquilo, primo Te voy a ver ahora Cuando yo antes sepa allá Mira, mira, mira Me metí el agua, loco ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, Jimmy! ¡Ey, que te lo esperamos! ¡A ti también! ¡Ey, primo! ¡Ey, primo! ¡Nosotros lo esperamos a él, primo! ¡Ey, ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te preocupes Yo le llego ahora a ustedes Pero dale pa' acá, Jimmy Cuando no cante duro, eh Espérate, que el puente Se está meneando ¿Y este clima ahora? Primo, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó, primo? Dale, Jimmy No estoy comiendo polvo otra vez Comiendo polvo No, 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 no Le voy a dar paso, loco Es de calle Yo no me la conozco muy bien, oíste El hueso, primo Por eso una ca... ¿Qué es lo que, primo? ¿Vuelo por aquí? Primo, está nublado Que no te vayas tú Por un monte ¡Ey, ey! ¿Y ese trueno? ¿Ese fue un trueno? ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Siempre llueve, loco ¡Ay, Dios mío, primo! ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser una carrera mojada Yo creo que sí, mané Ahí empezó a llover ¡Ay, papá, Dios! ¡Ay, mi padre, no traje sombrilla! Hay problemas, primo, aquí Yo no soy el tuyo Pero el mío 4x4 Jimmy, que el mío 4x4 8x8 es el mío, mané Y toca lo que quiere que te pere Tú me avisas Yo ando duro, ¿eh? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¡Vámonos, primo! ¡Cóllale! ¡Ay, mi padre! ¡Viene, viene, viene! ¡Sí, sí! Yo no voy enamorado ahí Espérate, espérate, espérate ¡Ay, Dios mío! No, no Ese tipo está lejísimo, primo Ese tipo está lejos, lejos, lejos Lejos, lejos está Voy muy atrás yo Yo voy muy atrás ¡Viene ahí mismo, primo! ¡Atece, Atece! ¡No, no, 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 no ¡Hablamos ahora, Jimmy! ¡Hablamos ahora! ¡Uy, hombre! ¿Y qué fue? ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ay, mi madre, primo! ¡Primo, primo! ¡Me pasó el loco! ¡Me pasó el loco! No, no, tranquilo, tranquilo, primo Que esto no es nada, esto no es nada ¡Me fui de boca! ¡Ay, mi madre! ¡Mira, mira! ¡Mira, tengo que esperar aquí Pa' darte a ti una zona ¡No, a mí no me esperes! ¡A mí no me esperes! ¡A mí no me esperes! ¡A mí no me esperes! ¡Hablamos nunca, entonces! ¡A mí no me esperes! ¡Hablamos ahí! ¡Hablamos nunca, literal! ¡Hablamos nunca, literal! ¡Hablamos ahora, mi niño! ¡Que esto es pa' piloto aquí! ¡El diablo! ¡Ay, primo! ¡Esto no es pa' usted! ¡Esto no tiene freno, primo! ¡Esto no doble esta vaina, primo! ¡Esto es monta el monte! ¡Esto parece una beita chivirica! ¡La guaco mía, no! ¡Eso brinco, brinco! ¡Primo! ¡Esto es monta el monte! ¡Esto es 8x8! ¡Y esta! ¡Llévese de mí, primo! ¡Que no andamos en nadie, no andamos en nadie! ¡Tú estás loco! Jimmy, te quedaste atrás. ¡Dime, dime, dime! ¡Tú estás como atrás, bro! ¡No, me quedé traísimo, me quedé! ¡No me diré por ahí, no! ¡Yo voy lejos! ¡Vos pome esta gasolina, primo! ¡Que está vos! ¡Me me parezco infeliz! ¿En cuál bomba, primo? ¡En ese! ¡Está mirado esta aquí! ¡Ey! ¡No, primo! ¡Lo esperamos, primo! ¡Lo esperamos, primo! ¡Lo esperamos! ¡Reconciliación, bro! ¡Tú lo tienes que esperar en el futuro! ¡Lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos! ¡Vámonos! 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 ¡Y lejos que estamos! ¡Y lejos que estamos! ¡También mala fe, primo! ¡Tú estás ahora, bro! ¡No, no, no! ¡Yo no cojo de esas! ¡A mí no me va con un cuqueada! ¡Que me van a esperar para donde después irse! ¡No, no, no! ¡Tú no corres, Jimmy! ¡Tú no corres, Jimmy! ¡Tú no corres, Jimmy! ¡Tú no corres, bro! ¡Ay, mi madre, primo! ¿Po dónde es que vamos ahora? ¡Ay, papá Dios! ¡Ey! ¡Primio esta madera! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos a tiempo! ¡Estamos a tiempo, Jimmy! ¡Esperate, si quieres! ¡No, no, 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 no! ¡Pasito, primo! ¡Al pasito, al pasito! ¡Al pasito, al pasito! ¡Esto lo he usado a matar por aquí, queriendo no alcanzar! ¿Usted está claro, primo? ¡Mira esto! ¡Ay, mi madre! ¡Esto es el Real Monte, bro! ¿Para qué es que viven entusados los Javernícolas? ¡Javernícolas! ¡Dio! ¡Mira tú tan camón, primo! ¡Ahí atrás! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí, aquí! ¡Ahí, tú tan camón! ¡Eh, tía, lo voy loco! ¡Lo tiró esto! ¿A dónde? ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡Ah, por él viene ahí mismo, él viene ahí mismo! ¡Oye, esta gente, primo! ¡Oh! ¡Son una expulsionista, eso! ¡Wey! ¿Y quién es que está disparando? ¡El hueso! ¡El hueso! ¡Ey! ¡Ahí está, primo! ¿Qué fue lo que usted hizo, primo? Espérate, bro. ¿Hay que subir por aquí, eh? ¡Bueno, Jimmy! ¡Ahí vos, aquí, eh! ¡Ay, mi madre! ¡Primo! ¡Nos fuimos aquí, primo! ¡Nos fuimos aquí, primo! ¡Aquí hay que traje esta, devolverse! ¡Nos fuimos aquí, primo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, es verdad, primo! ¡Esto es para hombre, aquí, eh! ¡Agárrese, primo! ¡Agárrese, primo! ¡Agárrese, primo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos, primo! ¡Mi doña! ¡Mi doña un desmayo para acá! ¡Ay, primo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mas salen, Jesucristo! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, primo! ¡Todo bajo control! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquedamos la calle! Espérese, que dame fuerza, primo. Le metí ahí los cuatro por cuatro. Espérese, espérese, mi primo, espérese, mi primo. ¿Cómo es, cómo es? ah pero que jimmy viene ahi mismo ah pero que jimmy un malo espérate espérate primo espérate primo que hay dios tengo el corazón en la mano nos metimos por ahi primo ahí espérate 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 es que era malo que andamos ¡Primo y a los malas que andamos aquí! ¡Ay, papá Dios! ¡Ay, papá Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Todo de control! ¿Qué es lo que pasa? Bueno, manito. Al pasito por aquí. ¡Ese, Jimmy! Jimmy se quedó atrás, manito. ¡Primo, mira para atrás! ¡Vuelo allá! ¡Vuelo allá! ¡Vuelo allá! ¡Vuelo allá! ¡Vuelo allá! ¡Vuelo allá! ¡Agárrese! ¡Agárrese aquí! ¡Agárrese aquí! ¡Agárrese aquí! ¡Quítense! 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 ¡Se llevó dos viejas! ¡Anótamela ahí en el cuadinito! ¡Dale para arriba! Espérese, espérese. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, primo! ¡Yo lo que tengo de miedo, eh! ¡Dale, primo! ¡Está linda la vista! ¡Tenemos una foto aquí! ¡Dale, primo! ¡Diga cheese! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, primo! ¡Tocó bajada, primo! ¡Me llevo un perro! ¡Me llevo un perro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bueno, Jimmy! ¡Ay, pero yo voy bajando ya, Jimmy! ¡Pero que tengo una idea! ¡Dial! ¡Vamos más rápido que una pedra! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, primo! ¡No vamos de boca de aquí, mire! ¡Y ni el padre Caldora nos salva! ¡No, primo! ¡Hoy se graduó! ¡Hoy se graduó usted, primo! ¡Le llegó! ¡Le llegó! ¡Le llegó! ¡Como subió esa vaina! ¡Chacho! ¡Ya, pero! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hay problemas aquí, primo! ¡Turbulencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que pasar paso aquí! ¡Nosotros vamos bajando ya, manito! ¿Verdad? ¡Och! ¿Por qué el que me tira, primo? ¡Mire para atrás, primo! A ver si viene por ahí ¡Primo! ¡Vamos! 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 ¡Espérate! 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 ¡Y no lo tenemos una hora bajando! ¡Ay, Dios mío, primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jimmy! ¡No, Jimmy! ¡Tú no quedes pena y vergüenza, bro! ¡Pila de veces! ¡Me pasaste! ¡Tranquilo! ¡Yo no estoy olvidando de usted! ¡Que lo que es, primo! ¡Que lo que es, primo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquilo, primo! ¡Tranquilo, primo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ay, Dios mío, primo! ¡Que arriesguen, primo! ¡Yo soy una volante! ¡Este está loco hoy! ¡Confía en mí, primo! ¡Usted no confía en mí! ¡Primo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, mi madre! ¡Primo! ¡No, primo! ¡Ya fuera broma, primo! ¡Puede pasar todo lo malo! ¡Primo, primo! ¡Para allá! ¡Para un puntico azul! ¡Súbilo allá! ¿A dónde? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Se fue por la Barranca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue por la Barranca! ¡Tú estás otro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, Jimmy! ¡Ey! 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 ¡Ya estamos en la pista, Jimmy! ¡Ya estamos en la pista, manito! ¡Ya! ¡Ey! ¡Que Jimmy no sirve, loco! ¡Ni pa' los perros sirve ese hombre, manito! ¡Si cortas camino! ¡Si cortas camino! ¡No, no! ¡Ahora se vuelve a Jimmy! ¡Estamos en la recta! ¡Cállame atrás! ¡Nitro, primo! ¡Nitro! ¡Hablamos ahorita, Jimmy! ¡Hablamos ahorita, mi compatriot! ¡Andamos duro, eh! ¡Ey! 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 ¡Qué cuantos, primo! ¡Uh! ¡Hablamos! ¡Gimmy tiene que andar 80! ¡Bajando la baja, eh! ¡Bajando loco! ¡Se me acabó el Nitro, primo! ¡Ah, mi madre! ¡¿Qué loco?! ¡Da tiempo, da tiempo, da tiempo! ¡Da tiempo, primo! ¡Parece! 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 ¡Claro que da tiempo! ¡Claro que da tiempo! ¡Claro que da tiempo! Ese Jimmy, muchacho, te ha quedado, eh. ¡Me lo hagas, primo! ¡Me lo hagas, primo! ¿A dónde, a dónde? ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Ah! ¡Yadre! ¡Ey, por abajo! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¿Cómo dices? Primo, se me está fundiendo. ¡Primo, se me está fundiendo! Primo, no está hablando. ¡Se me está fundiendo, primo! ¿Qué me dijeron? Espérate, 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 ay, Dios mío. ¿Por qué te lo gané yo? ¡Es por abajo, es por abajo, es por abajo! ¡El día, me concentré, loco! ¡Me de concentré, primo! ¡Espera, espérate, espérate, primo! ¡Confía en mí, confía en mí! ¡Ey, primo! ¿Te da pena cuando va perdiendo? ¡No hay dignidad, primo! ¡No hay dignidad! ¡Esto fue lo que él dijo! ¿Y dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? ¡Primo, este loco tiene que estar... ¿Dónde tú estás? ¡Ya yo llegué aquí, está llegando! ¿Cómo así? ¡Ese Jimmy hizo Trump! ¡Ese lo que hizo Trump, primo! ¿Adónde? ¿Adónde? ¡Oye, y voy a el plasitico! ¡Coño, loco! ¡Por eso es que no se puede cantar victoria, primo! ¡Ah, siga poniendo listo Trump! ¡Primo, cuidado, que hay un río ahí! ¡Primo, el río! ¡Tranquilo, primo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No estáis boñado por mañana! ¡Tranquilo, tranquilo, coño! ¡Que andas muy duro, eh! ¡Ahora sí no veñamos! ¡Estoy metido a la victoria! ¡Chulumbum! ¡No, ya Jimmy llegó! ¡Ya Jimmy ganó, primo! ¡La meta de ahí! ¡Ya, mira! ¡Mierda, primo! ¡No mames, sube! ¡Mierda, perdimos la boca! ¡Mierda, se me cagó la Catalina! ¡Y ahora! ¡Quítate, quítate para yo llegar a la meta ya! ¡Me refugó! ¡Ah, pero... ¡Ele había llegado! ¡Tú no hubieras llegado! ¡Tú no hubieras llegado, Jimmy! ¡No, primo, diablo, primo! ¡No, yo no había llegado! ¡Lo ayudó a ganar, primo! ¡No, no, primo! Como quiera ya... Yo le tenía que poner más potencia al carro mío, ¿verdad? ¡Estoy sin gasolina, loco! ¿Y si tú no me hubiera empujado ahí, tú ganas? ¡De verdad que sí, de verdad que sí, bro! ¡Primo, qué es lo que es! ¡Le toca coger contra él! ¡La venganza del primo! ¡Nos vamos ahora mismo, Dinah B! ¡Vámonos, Dinah B! ¡Yo deje mi carro guardado, en verdad! ¡Déjeme por ahí! ¿Dónde, dónde? ¡Usted también, primo! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale palpú, gente, Jimmy! ¡No con los dos, porque tengo un súper proyecto, hermanito! ¿Cuánto me deves? ¿Cuánto me deves? ¡Déjame yo ir al mecánico, entonces! ¡Jimmy, no apostamos nada aquí! ¡Oh, y yo gasté un galón de gasolina de baño! ¡No, yo no sé! Oye, que lo que, primo, yo lo voy a dejar por ahí. Entonces, yo voy a ir al mecánico a ver si me lo pilla en un chín para darle esa última vuelta, entonces, porque yo no puedo perder así. ¡Déjeme, primo! Entonces, Jimmy, ya tú sabes, nos juntamos en el puente. ¡Jimmy, nos juntamos en el puente, ¿oíte? ¡Dale, dale, dale! ¡Déjame echar gasolina aquí, loco! ¡Ya tú sabes, entonces! ¿Dónde quieres que lo dejes, primo? ¡Déjeme botado por aquí, primo! En la carretera, en la pista. Sí, sí, lo voy a dejar en la pista, porque ya. No sé cómo perdí ahí. Por eso no se puede cantar victoria, primo. ¿Qué le pasó ahí, primo? ¡No, no, ey! La carretera ganando y al final, mira. ¡Una chota me volvió, una chota me volvió, una mierquina! Al final, así, ¿no, bro? No, me siento dolido, primo. Yo tengo que ganar ahora en el puente. Voy a hacer lo posible. Voy a meter ahora un motor 2JZ ahí. Prepara eso, porque yo tengo una monster psicópata, primo, eh. No se preocupe, primo. Agárrese, primo. Agárrese, agárrese. Agárrese, que andamos duro, eh, ya. Agárrese, agárrese. He decidido a lo malo, eh. He decidido a lo malo que estoy, ya. Porque, dígame usted. Ya, quedamos aquí. ¿Qué es lo que? Parqueado aquí. ¿Déjeme aquí, primo? Déjeme aquí. Bueno, primo, ya usted sabe. Entonces, nos vemos en el puente. Vamos a venir a buscar ahora, nos vemos ahorita. Nos vemos en el puente, entonces. Bueno, gente, ya ustedes escucharon. Ahora vámonos para el puente. En verdad, en verdad, perdí ahí, loco. No sé cómo perdí. No sé cómo perdí, porque siempre estuve en la delantera, gente. Pero al final, me juzgó sucio el destino. Pero ahora, yo lo voy a dar para el mecánico, en verdad. Para llegar al puente de una vez, bro. Porque esta carrera en el puente, yo la tengo que ganar. Voy a poner un chinchín, eh, el monster mío. Porque no puedo perder. Así que, nos vemos en el puente, gente. Vamos allá. Bueno, gente. Ya yo llevé esta vaina en el mecánico. Estamos llegando al puente. Miren, eh, me vine por la lomo porque estaba probando la velocidad. Esta vaina ahora tiene pila de potencia porque lo llevé el mecánico. Y ya ustedes saben, me pusieron estos ready fue. Ya está el desciendo y todo. Yo voy a parar los tigres por aquí, en el puente. Yo lo que estoy es ready ya, de verdad. Estoy ready, ready, ready. Miren, miren aquí. Mira, no ha llegado nadie todavía. Yo lo voy a tirar por la radio ahora a los muchachos. A ver qué lo que es. Yo lo que lo voy a parar aquí porque yo lo que estoy es ready de verdad. Tú estás loco, manito. Yo soy una cabra, eh. Andamos en el Bugatti Monster, el más duro de la ciudad. Déjame ponerme aquí arriba, espero. Esto me voy a sentar aquí. Miren lo que los muchachos llegan. Tranquilito como el que no quiere las cosas. Ustedes van a ver la potencia que tiene ese carro, gente. Ustedes van a ver qué es lo que es con ese carro. Vamos para aquí a los tigres entonces. Bueno, gente, miren eso. Al parecer está llegando Jimmy ya. El hueso. Primo, ¿por qué es usted? El huesazo, mi primo. ¿Qué es lo que? ¿Y qué es esto? Ah, pero usted tenía esa vaina. Era a lo callado. Y este fue el proyecto que usted me dijo que usted estaba armando. La tenía callada esta, primo. Y voy a aportar lo que usted desee con usted. Ay, mi madre. Pero esta vaina se ve heavy. Yo llevo el mío al mecánico, primo. No me subestime, que yo ando duro. Vamos a esto y Jimmy, ¿de qué está metido? Míralo allá, dónde viene. Míralo allá. Ahí viene. Ah, pero el loco, ¿y qué fue? Oh. Oh. ¿Qué fue ese equipo? Sí, yo creo que sí. Ah, voy a chumpir. Coño, primo. Por eso tenía su vainita callada, en verdad, ¿eh? Usted es un malo, en verdad. Usted es un malito, entonces. Ahí viene el loco, ahí viene el loco, ahí viene el loco. Ahí viene el loco, ahí viene el loco. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Llegó el ganador. Jimmy. Mira lo que tenía el primo bajo la manga, una merceda del monster. El hueso, primo. ¿Y por qué tú no corres ahorita? Vamos y hielo también. Dime, ahora, primo. Venga acá, venga acá, primo. ¿Qué es lo que es, primo? ¿Qué es lo que es? ¿Usted sabe leer qué dice ahí? ¿A dónde? Déjame ver, déjame ver eso. ¿Qué dice ahí? Ahí dice. ¿Qué es lo que dice? V8 Biturbo. Ay, Dios mío. Ya. Ay, Dios mío. Ya, no te lo decimos nada, ya. Ay, papá Dios. No, eso nada más, eso, eso, tú lo pagaste tú con qué manía ahí. Ay, papá Dios. Hay problema, hay problema. ¿Pero qué es lo que es entonces? ¿Cuánto vamos a aportar aquí entonces, primo? Espérate, espérate. Dígame usted, yo estoy abierto, ¿cómo lo vetan? Vamos a aportar 100.000, pero esta carrera no va a ser sencilla, ¿oyeron? ¿Por qué? Yo, como el ganador de Monter, ahora el primo va a perder también. La carrera va a ser hasta la casa millonaria de Cayo Perico. ¿Hay que meterse para allá entonces? Claro, y que llegue primero allá. Y que llegue allá, dé la vuelta allá y salga por el puente nuevo y que llegue allá. Pero tiene que llegar allá, allá al fondo. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Hay que llegar a la casa de Cayo Perico y dar la vuelta y salir entonces y llegar al puente nuevo. Claro, el final del puente nuevo. Vamos a darle, primo. ¿Usted tiene miedo? De noche, sí, déjalo, compadre. ¿Qué onda en esa? ¿Qué onda en esa? Esto no es para niña, ¿eh? Déjame prender el senón, espérate. Prendí el senón ya. ¿Qué onda? Que nos fuimos. Vamos allá. 100.000 entonces, Jimmy. Ponte del otro lado. ¿Y qué es lo que? Yo lo prendo también, Julito. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, ahora. Oye, ahora se nos corre, loco. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Primo, no me choque. Eso sí, primo. Se lo voy a decir de favor. Vamos a esto aquí. Tranquilo, tranquilo, confío. Estamos ready, entonces. Déjame puñeta, vaina, bien. Nos fuimos, entonces. Sin maltrato los vehículos, sin chocar. A la cuenta de tres. Se va. Bueno. Hay que llegar a la casa enviadora de Cayo Perico y después darle para atrás. Real, marquen eso. Para que no se pierda. No, no, tranquilo. Déjame marcar, espérate, en verdad. A la casa azul que presenta ahí el GPS. A esa. Da la vuelta allá y devolvese por el puente nuevo. A la casa azul, entonces, me dijiste. Dale, exactamente. Dale, nos fuimos, entonces. Vamos allá, primo. Dale, nos fuimos en tres. Ahí vino para el tres. Vamos allá. Uno. Salí en los tigas. Vamos allá, carajo. Sí, pues, cognitito. Nos fuimos. Ya, pero el primo fue el mecánico, manito. Nos fuimos. Yo te dije a ti que yo fui el mecánico, bro. No me tranque, no me tranque. Yo te lo dije. No, yo no te estoy trancando. Yo no te estoy trancando a ti. Yo no te estoy trancando. Jimmy se quedó atrás, manito. Ay, bobo, con Jimmy. Ay, así no, loco. Esto vengo ahorita no podía ganar. Ay, yo te dije que yo iba al mecánico. Frename aquí, frename aquí, frename aquí. Exacto, frename aquí. No, no, así no es. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, padre amado. Hablamos ahora, primo. Que el que va a llegar soy yo. Así no es, así no es. Hablamos ahora. Tú estás loco, eh. Yo le dije a ustedes que yo venía preparado. Esto está locuro, hermano. Es que iba gente muerta y rodando en el río. Yo le dije a ustedes que yo venía preparado en esta vuelta, era. Wey, ¿qué nos dice Jimmy? No, manito, Jimmy lo canta en maldad, eh. Jimmy lo canta en maldad, eh. Para que esté claro. Wey, pase aquí y ya, deja ver ahora. ¿Para dónde es que tengo que doblar, manito? Yo, yo, yo. Ay, Dios, papá. Ay, papá, Dios, ¿pa dónde es? Espérate, que aquí hay una interferencia. El GPS no me funciona a mí aquí adentro. Ni a mí tampoco, pero no importa. No funciona el GPS a mí, nada. Hay que llegar a casa azul, eh. Me pedí, que yo pedí, que yo pedí. No, no, hay que llegar a casa azul. Ay, Dios mío. Ay, yo lo que veo monte aquí, yo veo mal culebra también. Bueno, yo estoy llegando aquí, yo doble el C ahí, derecha y quiera, derecha y quiera. Yo estoy llegando ya a la casa azul también, yo estoy aquí ya. Mira, mira, me toqué allí, me atraso de ti voy yo. Atraso de ti voy yo. Mucho monte, bro. Atraso de ti, mi niño, ¿qué pasa? Mi niño, mi niño. Wey, ¿pa dónde va? ¿Pa dónde va? Cuidado. Eso te digo yo a ti, que para dónde va. Cuidado. ¿Y esa vaina ahí? Primo, venga, ahí está el primo. Mira, di la vuelta aquí. Llegué a la casa azul ya. Mira, doy la vuelta aquí en la entrada, mira. Boom. Espérate, espérate. Llegué aquí a la casa, llegué aquí de todo, mira. Ahora doy la vuelta pa' atrás ahora. Me fui pa' atrás ahora. No, hay que dar la vuelta a la casa completa. ¿Qué es lo que tú dices? Jimmy, 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 esa es lo que era, compay. Pero, Glock, ¿qué diablo es lo que tiene esta mierda ahora? Ya le di vuelta a la casa, yo. ¿Qué es lo que tú dices? Yo también, hay que salir ahora. Hay que salir ahora. Vamos pa' atrás ahora. Vamos a esperar al primo, vamos a esperar al primo. Primo, está oscuro. Vamos a esperar aquí en la casa, vamos a esperar a la casa. Primo, pa' ahí, no, Sigan, Sigan, que yo no puedo llegar a él. Nos fuimos, Jimmy, entonces. Hay que llegar a otro puente ahora. Bueno, por ahí no se sale, Jolito, oíste. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que? Tienes que irte con de mi móvilite, loco, que lo que tú dices. Ay, Dios mío, loco. ¿Y por qué por ahí no se sale, loco? Ah, porque por ahí es un muelle, loco, y hay gente peligrosa por ahí. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. No, me devolví, me devolví, me devolví, ya, por ahí, dime tú. Tú lo que ha de devolvado. Vamos a ver si es cierto, tranquilo. Tranquilo, mi Jimmy. Yo voy por aquí, por la matiz que llevo allá. Bueno, acá hay muchas de esas. Por aquí, déjame ver. No, tranquilo, primo, ¿y usted dónde está? Si supiera te dijeron, primo. Primo. Yo estoy llegando allá al puente. ¿Cómo que estás llegando al puente? Ya vi a Jimmy. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Claro, bro, yo estoy aquí. Cerquito ya de toda la vaina. No, no, no. Coño, no es por aquí, no es por aquí. Por ningún lado. Ni yo tampoco. Vámonos aquí dando puente, primo. Cuidado, primo, está oscuro, primo. Estoy saliendo yo ya, estoy saliendo yo ya. Lo espero, pero no es. Es para atrás, primo, primo, es para atrás. Vamos, ya haciendo tú y ya. ¿Y ahí está, Jimmy? Te me dan pena, hermano. Yo salí y ya es ese monte. Yo estoy aquí ya también. El dientro. Yo estoy en el otro puente y hay de todo. ¿A dónde? Si yo, en el otro puente estoy yo. Pero mírame aquí, mi niño. Mírame aquí. Tú no vas a ganar, mi niño. Hablamos ahora. A Tesa para allá, güey. A Tesa, sí, güey. A Tesa, sí, venga, a Tesa. El diantro, no va a ganar. Este Jimmy es una mona. Este Jimmy es una mona. Este Jimmy es una mona, bro. Ay, ay, ay. Yo no tengo nitro. El hueso, espérate. No, 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 no. Güey, güey. Ey, acelera, acelera, acelera. Acelera. Acelera tú, loco. Tú estás loco. Tú estás loco. Oh, gané yo. Tú estás loco. No, gané yo. Gané yo, bro. Empate, empate fue eso. Eso fue empate. Eso fue empate. Eso fue empate. Eso fue empate. Primo. Vamos a jugarlo. Primo, me engañé con el mi tuyo, primo. Jimmy lo dijo. Me engañé con el mi tuyo. Jimmy lo dijo. No, pero yo no sé cómo uno no ganó. Yo no sé cómo uno no ganó. Ay, Dios mío, papá, Dios. Bueno, ve acá, primo, ¿y entonces? Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? No, salen para atrás, salen para atrás, salen para atrás. Ay, Dios mío, loco. Este maldito camión de diantre, loco. Debería morirse. Bueno, muchachones, yo gané. Vayan pagándome mi cuarto, por favor. Para que no salgan un desastre aquí. ¿Cuál desarma, Jimmy? ¿Tú sabes que yo gané? 100.000 y 100.000. Dame lo mío. Loco, yo creo que el primo se fue para el agua. Oh, se va a liquidar, primo. Yo lo tiré, yo lo tiré del camión de diáles. No vuelvo a joder con un monte ya. ¿Dónde está, primo? Primo. Ahí viene, ahí viene. Si no es problema mío, venga, apágame. Ahí está claridad aquí para contar los cuartos. Jimmy, pero yo gané. El que gane fui yo, Jimmy. Ay, está triste, primo. Está triste, primo, está triste. ¿A qué hay que pagar él? Aquí, está triste, primo, mira. ¿Dónde es el diablo, primo? No. Dame, dame lo mío. No, bro, no, 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 no. Ya, ya, primo, se me llegó ahí. Ulito, dame lo mío. Toma. Vámonos, primo. Primo, vámonos, vámonos. Ay, así me voy. Vámonos, primo, vámonos. Primo, vámonos. ¿Quién va a pagar? Yo gané con parte de los coches. Móntese, primo, móntese, móntese. Ah, pero te la vas a arreglar, primo. Jimmy, eso no estaba planeado, bro. Mala mía, vente. No tengo que ver con eso. El primo se llevó el tuyo. Ey, yo no tengo que ver con eso. El que se lo llevó fue el primo. Yo te iba a ver con el primo, por eso está bueno. Ey, me llevan el mío. Jimmy, no tengo que ver con eso, Jimmy. El primo fue, no fui yo. Ey, no se tengan veu. Usted echa en carrera conmigo de nuevo, loco. Van a correr, pero con un pie a menos, ¿no? Jimmy, no fui yo. Fue el primo que te dijo. Fue el primo que te dijo. Pues dale, fue el primo que te dijo, está bien. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, primo, ¿qué fue lo que hizo? Devuelva eso, primo. No puedes tener este tipo de caras, hay que meterlo para el loquero, eh. Bueno, mi gente, esta vaina se descontroló. Al final, Jimmy quería que le pagara y yo creo que para mí fue empate. Pero bueno, ustedes en los comentarios déjenme saber su opinión. Ahora, sin más que decir, mi gente, hasta la próxima.